Está llamando mucho la atención en redes sociales, donde una persona está haciendo una exposición, está hablando de todos los daños que se generaron en Veracruz a través de un fenómeno natural, y se refiere a una de sus compañeras de clases así como tal, y le dice, compañera. Pero esta responde de manera inmediata, en un tono frustrado, y le dice, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y aquel único que hace, el alumno que estaba en la exposición, que estaba dando a conocer todos los daños que había provocado este fenómeno meteorológico en Veracruz, le dice, disculpa, y él siguió prácticamente con su exposición. En la transmisión vía Zoom se observa que la persona no binaria se identifica como él o él, y exige a sus compañeros que no le digan compañera, dígame compañere. El término no binario, amigos del auditorio, para tener mejor conocimiento en este tema, que es complicado, hoy en día nuestro vocabulario prácticamente ya se está saliendo de control. El término no binario designa a personas transgénero o intersexuales que se autoperciben con una identidad de género opuesta a su sexo biológico. Y ahorita hay un tremendo debate en las redes sociales de que si realmente se le tendría que llamar compañere a este tipo de personas no binarias, o se le llamara compañera o compañero, así de fácil. Nuestro amigo Rodolfo Garte, el tiktokero más famoso de por acá en nuestra región y del estado de Sonora, hizo un comentario al respecto y aquí se lo presentamos. Una estudiante identificada como Andra Escamilla explotó en plena clase virtual. Esto después de que uno de sus compañeros con toda corrección se refiriera a ella como compañera. Visiblemente molesta y llorando de impotencia, reclamaba que no era su compañera, que era su compañere. Y es que en el afán de defender la inclusión de las personas en el lenguaje, se está cayendo invariablemente en la ridiculez. Te presento otro caso. Los que defienden este mal llamado lenguaje inclusivo, aseguran que a través del tiempo el idioma cambia y se va modificando con el uso. Esto es parcialmente cierto. Efectivamente es con el uso, no con el abuso. Y es que por más que a la estudiante en cuestión le cause frustración el término, la palabra compañere sencillamente no existe. Se tenía que decir. Y se dijo. No soy tu compañero, soy tu compañero. Gracias, estimado Rodolfo Ugarte, con su comentario de esta mañana. También les platico que un robot está... Está... Gracias.